Música 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 A un nuevo video Recetas exquisitas Y como pueden ver aqui esta una rica lengua de vaca Obvio No porque puede ser El dia de hoy en los 60 quitos De que hay lengua de vaca Música Y quedense para que sigan viendo los pedimientos Pero lo preparati Y el final Osea nosotros porque nosotros somos las que los vamos a devorar Obvio Que esta preparando? Quiero que usted me diga Que le ha echado esta Cosita que hay ahí Que esta hirviendo ahorita Sabe que vamos a preparar? Unos ricos tacos de lengua Yaca tiene la lengua Y ya la estoy sacociclando ¿Y qué es lo que le ha echado a los... Ahorita hablo le he echado pimienta, le he echado cebolla, le he echado apio, le he echado cilantro, para que agarre sabor. ¿Entonces los taquitos van a quedar como...? Ah, le eché dos calditos de costilla ahí para que se sienta con sabor. Son unos ricos taquitos de lengua. ¿Qué picadín? ¿Qué picadín? Hay quienes que el chilimol solo le echan unas dos que tres cositas, y hay otros que le echan de todo. El chile le echan de rábano, le echan comate, ahí es opcional que es de lo que le quieran echar. Por ejemplo, nosotros le vamos a echar hasta rábano. ¿Y cree que debe comer esto? ¡Je! Tío Cuartos. ¿Cree que debe comer esto? Esto pica, para los niños lo vamos a dar aparte. Sí. Esto es solo para adultos. Yo voy a ocupar una asesina. Con esta no voy a llorar. Ni aún, la ves, no voy a llorar aún. No, esta no. Aguala, aquí se desquita toda. No voy a llorar. Sí, la vamos a echar toda la cebolla. Sí, porque la cebolla es... Esa no es muy fuerte. Ya está llorando Yuli. No. Lo que le iba a preguntar madre es que cuando pica la cebolla ahí lo revuelve todo después. Sí, porque los chirimol que vamos a echar a los carnes. Sí, y los vamos a echar a los carnes. Ya se mía un voladito aquí. 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 Porque esto nomás así se hace con la carne. Y nosotros aquí ya tenemos ya preparado todo. Ya se mía un voladito aquí. Y esto que vas a ver es chile. Mira, chile pero jalapeña. Bueno, yo creo que ya que rico se siente el olor. Bueno, no es porque no tenga gas en el chimbo. Aquí es porque lo quiero hacer acá. Ya teníamos la brasa y lo queremos hacer así en el pueblo. Y aquí está. Y aquí está. Aquí está la salsita de bocata. Cámaras, por favor, cámaras. Qué rico huele eso. ¡RICO ESO! Yo quiero. Porque nunca. Ya está. Ya le hechó, ya la hechó. Ya toda. Ya la hechó, ya la hechó. Es que tiene que quedar bien cerco, ¿verdad? Mira. Mamá. Ya te lo vamos a escurrir, Dziah. Para que escurra bien todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.